El director de aguas del municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo, aseguró que la planta potabilizadora de agua que próximamente se construirá en Durango tendrá un impacto del 40% de cobertura en toda la ciudad. Bueno, definitivamente la potabilizadora va a ser una obra que va a venir a transformar la forma como realizamos el abasto de agua potable aquí en la ciudad de Durango. De entrada, creemos que va a tener un impacto inicial de cerca del 40% en cuanto a la cobertura. Sobre todo, pues bueno, nos pone muy optimistas el hecho además de que hemos tenido lluvias, vamos a tener agua suficiente en la presa, eso es bueno. Y la gran ventaja de esto es que vamos a tener agua de mayor calidad y en mayor cantidad también. Esa es una muy buena ventaja y muy buena noticia. De igual manera, opinó en relación a la propuesta que el regidor de Movimiento Ciudadano, Manuel de la Peña de la Parra, hizo de regalar o de subsidiar filtros purificadores de agua en las viviendas de la ciudad. El director de AMD afirmó que esa propuesta no es viable y tampoco es necesaria. Saldría más caro que lo que se está invirtiendo en la potabilizadora. Nosotros tenemos un pozo en la colonia del 16 de septiembre, que en otra de esas concentraciones trae 10 veces menos, pero la colonia se escribe con número, 16 de septiembre. Esa confusión ocasionó que hasta se han hecho propuestas de poner filtros por toda la ciudad. Imagínense, por ejemplo, si se pusieran filtros en toda la ciudad, en cada uno de los hogares de la ciudad de Durango, saldría más caro, mucho más caro en un 40% que lo que se está invirtiendo actualmente en la potabilizadora. No, financieramente es inviable, totalmente menos de las finanzas del organismo. Imagínense, por ejemplo, del total de ingresos que tenemos en AMD, casi el 40% se va en energía eléctrica, 32% en nómina, que es muy competitiva, por cierto. Alrededor de un 25% en otro tipo de gastos, de todo tipo. Lógicamente, combustibles, cloro, la operación misma, las refacciones, el mantenimiento, etc. Nos queda un porcentaje muy pequeñito al año para poder hacer algo de obra. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.